Señora de la Champions League Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso train Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La cumbi tú y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando guaya Este booty ven y eso se ve bien El paso dándole espacio pa' que se vuelva bien Que se joda, que se vea, dale y no le va bien Que se joda, que se vea, dale y no le va bien Señores Terminator, se enredó en la malla Y el bobo del novio dándole papaya Ahí hay que darle una medalla Cuando se quita la toalla y camina por la playa La guerrera seguía nunca ha perdido una batalla ¿Cómo te sientes? On fire Pura como muralla, pásate de la raya Tú sabes quién yo soy, el invicto como Floyd Y aquí estoy Lo tuyo y lo mío no pasa de hoy Mucho sobeteo, intenso perreo Te dando humo en la disto ya yo no te veo Sorpréndete y muévete, ve en lo oscuro, rosa menos pares Buscas una aventura, pues vale Me gusta cuando guaya Este booty ven y eso se ve bien Guaya, guaya Va soltándole espacio pa' que se mueva bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va bien Guaya, guaya Que se joda Que se vea, dale y no le va bien Guaya, guaya Que si se amarra el pelo es que va pa'l suelo Cuando va que esta noche yo me la llevo Si la subo al cielo de vuelta no hay vuelo Y si se revela esta noche hay duelo Empieza el juego Mecla con fumeteo Guaya, guaya Guaya, guaya Dándole galdero A tender dale doble pa' que vuelva y repita Y si se pica, nunca se quita Eh, 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 eh Transformate para comerte como él Eh, eh, eh Pa' que mentir y también se lo crea Mami, prende eso Ando con cuatro bandidos o más con cinco amigas Dale un shot de tequila y que la noche decida Perfecta la combi Y yo detrás de ti como un zombi Ella se prendió y yo me encendí Tremenda borrachera El whisky la acelera Haciendo fresquerías debajo de la escalera Que como le dicen la rompecarretera Tiene cuatro novios y dice que está soltera Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso train Típico fool de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La combi tuya y la mía no falla Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guaya Está muy bien y eso se ve bien Guaya, guaya Y va soltándole espacio pa' que se vuelva bien Guaya, guaya Que se joda, que se vea dale y no le va a venir Guaya, guaya Que se joda, que se vea dale y no le va a venir Muchachos los felicito, han aprendido a roncar Papi yo no te la creo, todavía no saben hacer dinero Guisi y Yandel Ahí se trata de estrategia, consistencia Doble U Yandel Y un buen que produce solo Hay el químico Y el candy Señales los Navy Seals del movimiento Yeah Papi te noto blondito Hombre Gracias por ver el video.